que tal amigas y amigos mi nombre es Amner Hunter de AmnerHunter.com y en este vídeo voy a estar checando tres amplificadores virtuales emulaciones de amplificadores de guitarra Orange. El primero en la lista es de la compañía IK Multimedia, este es el Orange Dual Terror emulación de este Dual Terror de Orange, es gratuito por un tiempo limitado por todo el mes de octubre del 2021 así que vea aprovechalo antes de que se termine la oferta. El siguiente en la lista es de la compañía Black Rooster Audio y se llama Cypress TT15 que es emulación directa de un Tiny Terror de Orange, este es gratuito por siempre en su página web puedes ir a checarlo ahí. El último en la lista es de la compañía Plugin Alliance, este es el Rocker Gain que fue directamente emulado de un RockerVerb 100 de Orange, también otras compañías involucradas en esta emulación está Brainworks y Nembrini Audio, esta herramienta es de pago y tiene una prueba gratuita de 14 días que puedes checar. En este vídeo voy a estar checando cómo suenan esos amplificadores en guitarras aisladas y también voy a estar checándolos en el contexto de una mezcla, aunque este no es un vídeo comparación ya que están emulando diferentes amplificadores Orange, voy a mostrarte cómo configuro la sesión y la mezcla para el demo final que vas a escuchar. Como siempre todos los enlaces aplicados a este vídeo van a estar abajo en la descripción y en el primer comentario y no te olvides de checar las estampas del tiempo que te dejo abajo también. Bienvenidos y muchas gracias por estar aquí, antes de ir al contenido del vídeo amigas y amigos me gustaría invitarlos a mi página web amnerhunter.com donde tengo algunas cosas gratuitas para todos ustedes, tengo algunas guías en pdf para productores musicales y guitarristas, también tengo algunas herramientas gratuitas, una súper colección de impulsos de guitarra entre otras utilidades y por último no te olvides de checar mi blog y este canal el cual estoy actualizando semana a semana con mucho contenido gratuito y bueno sin más vamos directo al vídeo. Estoy dentro de mi sesión aquí en Cubase tengo este riff de guitarra que dividí en tres secciones y para cada sección estoy usando un amplificador diferente por ejemplo estos dos tracks de guitarra estoy usando el Amplitube 5, estas tracks están siendo mandados a este grupo de guitarra, este otro par de guitarras están siendo mandados aquí donde estoy usando el Cypress TT15 y por último en el último estoy usando el Rocker Gain. todos estos grupos individuales están siendo mandados a este grupo general o bus donde estoy usando un impulso universal para los tres amplificadores, estoy usando un impulso del paquete que siempre estoy regalando en mi página web, voy a dejar los links abajo para la descarga gratuita, así que fui y deshabilité la sección de gabinetes de cada uno de los amplificadores, por ejemplo aquí en Amplitube 5 apagué la sección del gabinete, aquí en el Cypress TT15 también apagué la parte del gabinete y aquí en el Rocker Gain también en la parte de FX Rack le di clic aquí para apagar el gabinete. aunque este no es un vídeo comparativo, me gusta tener un demo final en el que uso un amplificador después del otro para que pueda subir el carácter de cada uno de los amplificadores, traté de igualar los niveles de volumen y también las frecuencias de cada amplificador, no estoy aplicando procesamiento en post, solamente esta ecualización, solamente un filtro alrededor de los 95 hertz hacia atrás para quitar los subbajos y en el master o en el mixbus estoy usando este ecualizador, también un filtro de los 40 hertz hacia atrás y un poco de compresión, 2-3 decibeles de reducción de ganancia y un limitador master al final de la cadena, solamente para incrementar el volumen y tenerla en un nivel más comercial para YouTube. Eso es todo, vamos a checar como se oyen estos amplificadores en guitarras aisladas y también en el contexto de una mezcla completa. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!